hola amigos de youtube como les dice esto es un vídeo especial bueno en el vídeo pasado como no tengo el audio puesto imposible noche 5 hermanos pero bueno no venimos a eso vamos a jugar un ratito geometría para el especial para el especial de no sé cuánto como 15 vídeos que recién como hace un mes empecé mi canal de youtube y bueno hoy día intentaremos pasar pero lamento lo de lo del audio fue problema de la tablet no voy a cambiar lo siento amigos pero se me peta pero puedo vivir con eso bueno no puedo que se me pete mucho bien esto va a ser complicado porque se me peta que cojones se me peta mucho se me peta mucho acá hay una monedita miren carga y Qué troleada Bueno, joder Voy a concluir algunas cosas Donde está la tercera moneda Del nivel 1 Que es la más complicada De todo este puto nivel De ser una mierda Hace que la tercera moneda Sea más difícil de conseguir Que las otras dos Miren, les voy a mostrar Cómo se consiguen Las dos monedas Las dos primeras monedas Y la tercera Si es que no muero en el intento Que hace mucho que no puedo Este nivel Porque es muy penca Pero bueno A jugar Acá se deja caer Lo más recomendable es saltar Al penúltimo Es dejarse caer en el penúltimo Para que caiga justamente Donde está la moneda Porque si caen En el antepenúltimo Van a tener que saltar Y hay muchas probabilidades Y hay muchas probabilidades Que se mueran Acá está la segunda Y ahora vamos a por la tercera Que es la más complicadísima De este puto nivel ¿Dónde está? Acá está Acá está En esta parte En esta parte jodida Está la tercera moneda ¿Ven? Una parte oculta De este nivel Bien Ahora La primera moneda De Ken Let's Go Esta me costó un poco Descubrirla Pero Hasta cuando descubrí Que habían repulsores Unos Unos Plataformas de salto Sabía que estaba la moneda Ahí Abajo Miren Se los voy a mostrar Porque sé En el lugar específico Donde cae Venga Acá está ¿Ven? Ahí está la tercera moneda De la primera moneda La que se cuesta más encontrar Pero no cuesta nada Hasta cuando me la descubrí Porque de repente Cuando caí Llegaron las plataformas Y me salvaron Pero Es posible Es posible Todo 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 Es posible Bueno Terminamos con la moneda De Ken Let's Go Bueno ¿Dónde está la otra? La oculta Ah La de Tame Machine La tercera y última Tercera y última Moneda ¿Dónde coño está oculta? Está más adelante No está en adelante Pero igual está adelante Puta Se peta Lamento que se pete mucho Es un error De Movisen Lo van a actualizar Bien Como ya vieron En la parte de zig zag Aquí está la segunda Ahora La Tercera moneda Que no sabemos Dónde la encontramos Puta Este también es un secreto Que se mantiene Impulsado Desde que empecé El Tame Machine Es un error De Rocktop De este nivel Que Coño Miren Bueno Miren Es un error De Rocktop Eso Debe haberlo puesto Un poco más Alto Y no fuera posible Pero Rocktop No Se dio la vuelta Y no quiso hacerlo Puta Ahora soy un Completo No Me cago en todo Perdón Por eso Ya Ya Listo Que No se Me pete Bien Acá está La segunda Moneda Culera Ya Hay que pasar esto Y ya Llegamos Ya se las voy a mostrar Es un poco complicado Conseguirla Pero vale la pena Bien Debe estar acá Bien Ahí está La tercera Moneda De Time Machine ¿La vieron? La vieron Estaba ahí Estaba ahí Bien Eh Ice Tip Es complicado A ver Pero no puedo conseguir Su moneda Si Dree Out Su moneda oculta Que la primera Es la más oculta Pero está en el Principio del nivel Así que Es sencillo Pero Lo que tienen que hacer Eh No es nada sencillo Porque una vez que Hacen esto Tienen que saltar Mantener presionado Cuando consiguen la moneda Mantener presionado Para saltar Porque Miren Acá está la moneda Y mantengan Porque son plataformas Seguras Pero Si no las saltas Mueres Disfruten un poco La canción Voy a callarme Entrena Amigos La canción Comica Ven La canción Es La canción Arriba El El Se La canción ¿Disfrutaron? Bien, espero que lo hayan disfrutado, amigos Bueno, ahora no me acuerdo Donde estaba esta moneda oculta Polar Gates no tenía una moneda oculta Back of Trunks tampoco No Second Force no Electrodynamics Clubstep Electronaventures no Ah, se me olvidó Can't Let Go También tiene una segunda moneda oculta Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo Pero es la tercera Que es la más complicada Del nivel Que se puede encontrar La más La más Pero más complicada Que la que acabo de mostrarles Pero también La ruta de la moneda puede ser un ataque Ahí le ahorra tiempo Y se calman Bueno Les voy a mostrar Si es que llego La parte donde está La pinche moneda culera Porque es muy Muy, 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 muy complicado Tomarla Yo con suerte La he tomado Bien, se lo puedo mostrar Disfrute la canción Ven Ven, ahí está Ahí está Ahí estaba Ahí estaba Ven Ahí estaba la moneda Ven Ahí estaba Ahí estaba la moneda De Can't Let Go La tercera Es la tercera Y Bueno chicos También está la de Base After Base Que es la No sé Como la segunda O la primera No Es como La segunda La segunda La segunda moneda Que cuesta Un comino Encontrar Bueno Acá les voy a mostrar Qué facilito Encontrar la moneda Sin que mueras Ven Ven Vean atentamente Ven La primera moneda No, te mueres La segunda Es un poquito Más complicada Pero más fácil Para mí Bien Disfruten La canción Ahí está Ven Bien Me callo Y disfruten La canción La canción ¡Suscríbete! Bien, creo que estas serían todas las monedas ocultas No Jumper no tiene ninguna oculta Jumper tiene cero ocultas The Machine solo tiene una Cycles tiene dos No, tiene las tres de cubierta Ice Deep no Clutter Funk tampoco Theory to Everything 2 No Electro Man Adventures No sé Bueno, espero que les haya gustado mi video Suscríbete, dale me gusta si quieres Si te gustó el video, claro Bien, si eres nuevo en el canal No olvides darle al botón de suscribirse Y el de me gusta si te gustó el video Bien, subo video tres veces a la semana Si eres nuevo Y por ahora hay que disfruten la canción Jumper ¡Suscríbete! 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 No, se me petó Se me petó, coño Bueno, espero que te llegue el video Suscríbete, suscríbete Besos en la semana